Ahora sí, menos mal que me demore unos 8 segundos de darme cuenta que tenía apagado el micrófono. Gente, bienvenidos una vez más al stream y tenía lista la porquería de juego, pero no sé. Esta cuestión me encanta, o se me olvida, o se me olvida cambiar el título o se me olvida avisar en el server, bien ahí, bien por mí. Ah, no sé, ahí está. Telepoli One. Te aviso yo primero porque la porquería de... La porquería de bots en una caleta en el visual. Ok, como decía el título, hoy día voy a estar retomando el Dragon Ball. Y lo tenía listo, y la porquería dejó de transmitir. Así que voy a ir cortando la música cortesía de Razor Mind. Y era de que no le iba a agradecer seguramente. Obviamente no voy a estar sin agradecerle un stream. Y... Y... No quiere... Transmitir ahora. Bien ahí. Uy, Dios. Que carajo. A ver, voy a tener que... Aumentarle la velocidad de emulación nomás. Ya. 200% no. Y volvimos al principio. Una vez más, no se ve el stream. O sea, no se ve el juego. Hermoso. No se ve ese... Ay, por fin. Y de nuevo se ve de cabeza. ¿Por qué carajo se ve de cabeza de nuevo? Ya lo había... Ya lo había... Ya lo había... Ya lo había... Ya lo había solucionado. Claro. ¡Genial! ¡Vamos! No. Muy bien Wadon, ¿cómo está ahí? Se me olvida, ahora si, soy el primero que hablo. Se solucionó solo, genial. Ya está listo, ¡que comience el combate! Ya está listo, ya está listo, ya está listo. Hola, me da triste como se reproduce rápido el Sonya. Y el despiadado ha asombrado su energía, dejando el gran peligro. El enemigo invencible agarra contra el número 19. Voy a bajarle un puido. Y ahora no lo voy a dejar al 180. No lo voy a dejar al 180. ¡Come! Aquí, este es el opción más inteligente que puedo tomar. ¡Lol! Un 0. ¡Noooo! A ver, se absorbe. Me da triste cuando no me absorben la energía. Me da triste cuando no me absorben la energía. Y en cierto, ¿cómo carajo no va a absorber la energía? Nooo, nooo, nooo. Nooo, nooo. Nooo, nooo. Nooo, nooo. Si, está bueno. ¡Su energía no fue absorbida! ¡Lo que pasa es que se comenzó a tener una explosión! ¡Uy! ¿Por qué carajo no le tiró? Un beso es un heterodino del futuro. Dijo que el recuso enfermaría gravemente en el corazón. Ahí está aquí. Ah, tiene que absorber la energía. No digas esas tonterías. Hace 3 años recibió una medicina para curar ese mal. Se supone que ya no debe presentar ningún síntoma. No sé, oye, el... El Mr. Satan, fuera de todo, está roto igual aquí. Nooo. 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 Todo lo que ha sido en cierto, el Mr. Satan sabiéndolo usar está roto. Todos los tontos no saben lo que es el terror. No. 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 Todo. Lo... Ooooo. ¡Bien! ¡Noooo! ¡Me va a matar! Y de todos le tiro 3, ¿no? ¡No lo ataque, Toku! ¡No lo ataque! Y ya, me chupo toda la energía ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Vaya, me tenía que ganar Yo te voy a dar la lástima, porque no te sozai hasta que te vacíe la energía Menos mal, ya me había asultado Me han aceptado esta persecución así Si Eso es todo lo que me mereces Lol Si Entonces Esta es la última versión ¿Qué hay? ¿Cómo que me absorbió la energía? ¿Qué? Fue en ese momento cuando me vi cuenta de mi vida La causa de la muerte fue cuando aparecieron de repente los poderes de super batalla y... Que se ha encontrado en la batalla ¿Qué? 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 Te voy a ganar No Ya, no me lo culé mal. Ya. Un androids de menos. Faltan... Uno, dos, tres... Faltan como cinco. A ver, veinte... Diecio... Dieciséis, diecisiete, dieciocho... Veinte... Seis... Cinco. ¿Cómo que no me van a hacer pelear contra los otros? No. Chale. A ver... No. 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 Cargar energía. Es verdad que con este no puedo usar la... Allá. Big Bang, Sumibidero. Pero el Sumibidero no sirve contra este. Ok. Y no se murió. Lol. Me le hizo. Ah. Me le hizo. A ver. Tu no puede ser. No. No. Me le hizo. Ah, pensé que no me vio, pero... Tienes que resistir, por favor. Pero que de lo que estás haciendo. Y bastela. ¿Cuáles eran las especiales que tenía? Creo que tenían Solar Flare. Solar Flare. Perfecto. Esa es la técnica final de Krillin. ¿Dónde está? Ah, ya. Ando por allá todavía. Igual no sirve de nada este ataque. Desperdice de energía por las puras. Ah, le di. Empacado, empacado, empacado. Y de nuevo volvió a despreciar el ataque. Está muy cerca de Krillin. Y de nuevo. Me encanta como agarra tu sangre. Ese es el poder que puede utilizar como útil. Ya, listo. Con un segundo por lo menos. Ay, por fin uno. Porque voy a exterminarte en este preciso momento. Por fin uno con el que si le puedo absorber vida. ¿Cómo que? ¿Cómo que no me va a dejar absorberle vida? Ah, verdad. Cuidado. Cueguitos. Ronx, no interfieras en esto. Estás equivocado, papá. Yo demuestro a ver que yo puedo detener su desarrollo. No importa si para eso tengo que matarme. No seas absurdo, chiquillo insolente. Jamás te atreverías a atacar a tu parte. ¡Ya! A ver, no se me murió. Quería. Uy. ¿Qué demonios estás haciendo ahí? Fusiónate lo más pronto posible y no me hagas esperar. ¡Bam! ¿What? ¿What? Voy a ir a buscar en cierto cómo está ahí. No sé bien, nunca fui fan de lo... Y el desgraciado me lo esquivo. Y el desgraciado me lo esquivo. Ah, no. Si me dio. ¿What? 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 ¿Cómo que estabilé esta pareja? Pareja, dijo el otro. Están dando guaracha. Ah, para mí el... Tencratch es mejor. No sé, insisto, nunca fui fan... Nunca... Nunca me gustó el... El Budokai, la verdad. No volveremos aquí. No volveremos aquí. No volveremos aquí. Escúchame, Piqueta. Ni de a tu hijo que no me doles. Quería... Ay, me dio igual. ¿Por qué cada vez que me burlo de estos tipos... Me... Me dan un ataque? O sea, me conectan a un ataque. ¿Por qué carajo? Awww, ¿cómo está? ¿Anton? ¡Canceí todo fanboy! ¿Qué carajo fue eso? Jejeje... A ver... Pero de verdad que carajo paso ahi Vamos, por fin Maldita mía... Pequeta Pequeta Ya, con 5 el final flash Ok Lo carga muy lento Mejor prepárate para defenderte Le da, le da, le da Bien Lo maté, no lo maté Me da triste como de nada le viene el fletrazo No, ya jugué lo le gané No, ya jugué lo le gané No, ya jugué lo le gané ¿Cómo que me está conectando? ¿Cómo que me está conectando? ¿Cómo? ¿Cómo que me está ganando? Tom Ya, por lo menos ¿Qué demonios estás haciendo ahí? ¿Qué demonios estás haciendo ahí? Fusiónate lo más pronto posible Y no me hagas esperar Que demonios Vaay, vacan Ay, por fin ¿Cómo que no? ¿Cómo que no le di? ¿Cómo que me lo esquivo? Tom. 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 Y... Y lo maté. Pero, pero, pero yo hice lo mismo. Bueno, si yo soy terrible en un pajo de este juego, la verdad. Yo prefiero... Yo sabía mi estrategia del Krillin para Babiler. Tira el poder de lejos y chao. He 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 he. Todo caso. Como la primera vez y el otro. Toma. Llegó el momento para poder ser un bonero, vamos a esperar el perico. Que herida. Gente, aprovecho para recomendarles que se vean el Dragon Ball Abridged. Es muy bueno. Casi. Sí, es muy bueno. Me da triste cuando soy el Krillin. Y no es que ahí pelea contra Cell Primera Forma. What? No. 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 ¡Oh! ¡Otro gato espacial! ¡Ohh! ¡Ese es Krillin! Me da triste casi todo, no sé, me da triste casi todo, lo del... Casi todo, no puedes, o sea, bueno, no memes, pero... ¡Ay, genial! Ya lo puedo tratar de decir, me da risa cuando sale, no si, quiero un minépico algún momento Me da risa cuando se está enfrentando al ser en su sueño y en un momento dice, muy bien, ahora usaré mi ataque super especial, Kai, o sea Kaioken, Taijoken Ya logra el escapar y todo y después dice, muy muerto, ese no es mi ataque especial, rayos Pfff Cállate Me hice la, el caja instantáneo Ay, chuta, pensé que lo, pensé que lo había perdido de vista Espérate, este no tiene barrera androide, literal, pude haber usado la barrera para defenderlo Pfff Ay, maquia, eres un sujeto desagradable ¿Cómo? Para mí me habla de lo contrario de lo que soy capaz Toma esto El copo de terror Y yo me equivoqué de ataque de nuevo Me gustaba ganar esa combinación en todo caso A ver, espérate, ¿cuánto gasta? Gasta uno Y ahí el Kamehameha Solar es para... Ok, ok, ok Ok Dale Si, una pena Y ni siquiera 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 animaron la La última película, po O sea, la La de Gohan Y el Kamehameha El Kamehameha Para conocer el Kamehameha Como ser perfecto Literal, en la saga de las películas Quedó así como... De hecho, en un momento el Kamehameha le dice Tranquil No seré quien te extermine de una vez No No Acá ya yo no En cámara lenta y todo en esquiva hacia atrás Te estás diciendo cosas sin fundamentos Solo quieres asustarme No No Jijiji Jess Esta es la mejor estrada de over que siempre contra la CPU Literal lo voy a hacer gastar toda la barra Loco, lo voy a hacer gastar toda la barra Y cuando estén con ese potenciador Les cuesta más cargar aquí después Mira, ahora va a cargar aquí súper lentito Ahora va a tener que ir a atacarme a cada rato Uy, no está cargando aquí, rápido Ay, me equivoqué de ataque Ahí era La isla está hecho un desastre Uy, me desquio Ya Uy, me equivoqué No funcionó No era lo que quería hacer, pero sirvió Agáchate Primera vez que me ales Ahí me dio Sí, lo sabía ahí Pero igual es complicado Porque de repente la... en vez de devolverla la tira para afuera nomás Por no estar listo No es lo que quería hacer No siempre las devuelve Ay, de nada, amigo, que... Ahí está. No, no me hagas la asustadora. No! No lo voy a perdonar. No lo voy a perdonar. Yo seré quien te extermine de una vez por todas. Nooo... ¿Cómo llevo de insensión a una experta? ¿Cómo llevo de insensión a una experta? No. Toma. Si. No. 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Wup! ¿Qué fue eso? ¡Javi! ¡Gracias por el costo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! Y el otro tarao, se hace el calentito. ... ... ... ... ... ... ... ... Que dice que ha parado ahí enfrente Me encanta como la CMU de repente se tira las meas jugadas, 500 de IQ Y otras veces es super idiota Y ahora el golpe Cállate, ¿no? Ahora el golpe final y le tiré la mea Uh, ¿hablaron por eso? La pelea ha terminado Cállate, ¿no? Ahora el golpe final Y literal le hice el golpe final Si, eso es lo que... A todo esto, estaba pensando en dos semanas más hacia otro torneo Si, está bien Al fin Goku va a pelear El combate que está... Obvio de... de fight, Keith La destiquiata que tenía Ya era instantáneo Sobre el Kamehat, más el Jhin Cállate ... Oh... What? 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 Todo caso... No, pero el Selye es buena onda. Él te deja salirte del ring. Creo que esto fue suficientemente. El Selye ha sido lo contrario de lo que diría el caso. Lol. Literal, acaba de perder la oportunidad de hacerle el Kamehameha instantáneo. Jajajaja. ¿Qué? Si veníamos de esta manera, el combate será más entretenido porque así demostraremos quién es el más fuerte. Si... Yo pienso lo mismo. Uy, lo vi en el... ¿Vamos a ir? ¿Qué si hiciera? No tenía como poder tirarle un ataque especial. Uh... Ah, perfecto. Pero callate que este hielo, ¿no? Literal me dijo... De ver, si me quiero nomás, salga para afuera. ¿Ajá?! No... No hay problemas... No, me Charmisteria. ¿Dóndeada aquí? No, 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 no... Non, no, no, no tengo problemas. No, no, no... No, no le p venues el papel a la vez. ¿Queanteras que necesites posible? Buenas. ¿Que handfulas? ¿Cámen inquietas? ¿Tremosinizi��도 darle al mini al más desf cola Y no le di. What? No, no, no. Ay, ya voy a brotar ahí. Tal vez tiene una nueva técnica para recuperarlo. Me rindo. Que maravilla lo venció. No, no, no. Este no podía. Ah, Lidl. Ah, Lidl. He estado peleando todo el rato sin usar el sentido salvaje. Bien ahí. Nada como pelear sin la... Ve y ya se rindió. Es tu turno para pelear, Bojan. No. No. Ah. Sí, me dio un minuto. Lo que quería. Ah, me dio un masín. No. Es tu referencia tras este mundo a Comodernica. Quieres ser un investigador, ¿no? A ver si le vas a mantener ese retenido a Bakti. Eso me dio un pedaglio. Como. Quieres ser un investigador, ¿no? Bueno, si sobrevives lo vas a hacer. Pero. Un cabo el Goku. Él no le dice a su hijo. Si te sacas un siete. No, él le dice si sobrevives. Desde muy pequeño pasaban muchas cosas que ni siquiera yo podía entender, todo era muy confuso. Acá hoy en la saga de los Saiyajines, liderando un cabrón como de 5 años que nunca había peleado ni nada. Esa fue la influencia de la fuerza de Ginyu. Me gustó tanto derrotar la fuerza de Ginyu que seguramente es una posa y el traje de la de las acciones fuertes. ¿Quién hay? ¿Quién hay? Ese grito no sé por qué me recordó al cinchucruto. ¿Cómo carajo se sigue comiendo eso? ¿Cuánto? ¿Este tiene? Banda explosiva, super masenco, chabumaretsu jeki. Ok. Ok. Voy a intentar hacer chugar los Kamehá. No sé es que me tiró uno. Bien ahí. Jajaja. Jajaja. Bien ahí. Jajaja. Jajaja. No, no, no. Sin chucruto. Jajaja. Ayú, no puedo evitarlo. O sea, puedo hablar así de lento, pero... Estoy seguro que le ganaremos. No, no. No habían hecho una con el Moritz también. No, no. No. No, no. ¡Ah! ¡Tú! ¡Ay! Menos mal... ¿En qué se gastó? ¿En qué se gastó? No hay nada que ver nada que ver. No hay nada que ver nada que ver si no hay nada que ver. Que no hay nada que ver si no hay nada que ver. Que es el épico de la cámara LED y no va a sonar. Ufff. ¿Qué? 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 Tiene la posibilidad de que yo pueda matarte con todos estos superpoderes. Doy el tarame en vez de tirarme el... Bueno, ya veamos si le doy. No le di. No... See insinume, vebale que me aguac ROBZON ESO GRIDO. What? No... No 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 No, no está funcionando la técnica. Toma. Algo es algo. ¿Y qué uno me deja transformarme o algo? Casi me te asusta. ¿Ya ven? A ver si me deja cargar otra más. Luego no puedo dejar que me de ni un ataque normal. A ver, agátrame, 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 agátrame. Ah, chuta. Perdí, ¿cuánta energía es esa cuestión? ¿Cuánta energía es esa transportación? Me vengo a enterar la cena ahora. Yo que lo usaba a lo tonto y a lo loco. Y me vengo a enterar ahora que tiene límite. O sea, más límite. No. No, ya, vete ahí. Así terminaba la saga de Zen, ¿no es cierto? Así terminaba la saga de Zen, ¿no es cierto? Así terminaba la saga de Zen, ¿no es cierto? El Gohan perdía y Cell ganaba, ¿no es cierto? Estoy casi seguro que sí. Ah, está fallado el juego entonces. Sí, está fallado el juego. Veo. Por fin tendré una respuesta. Sabré por qué los de Zen se encontrarán confiados. Ahí. Le di. No, no, no. No, no, no. La primera vez que veo que un videojuego tiene efecto Mandela. No sé, le voy a bajar harta vida primero al Zen. Vamos al fuego. Uy, que jamejamejamejá solar. Uy, la cargué mucho. Va. Ve a mí. Lo biological te tengo que tener ¡No! ¿Cómo? ¡Uy! Ah, vale. ¡Cárgate eso! ¡Cárgame esta! ¡Oh, no! ¡Eso no fue Family Friendly! Creo que esto fue su... Las peleas deben ser así, pero lo contrario no tendrían caso. ¡Lol! ¡Bien hecho! Si peleamos de esta manera, el combate será más entretenido porque así demostraremos quién es el más fuerte. ¡Lol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo pienso lo mismo! Ya el cobarde se alejó el tiro. No, verdad. ¿Ranace? ¿Todo Endesa? ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! El mejor peleador de artes marciales, te refiero a Mr. Satan, peleará contra él. ¡Escucha con atención, Fel! ¡Eres un recerebrado! ¡Eso! ¡Dile! Con este hay un truquito en todo caso. ¿Cuál era la bomba regalo? Ahí está. Ahí está. No creo, porque ni siquiera tiene la... Pero llega un Mr. Satan, la mano está en... ...en la otra. Mira, que se acerque nomás. ¡No puedo hacer nada por defenderme! ¡Es muy fuerte! ¡Demasiado fuerte! Ahí le dé el puño dinámico más encima. A ver, a ver, a ver, uno de daño. ¡Viene ahí! Tírale piedra a Mr. Satan. ¡No, huye! ¿Estás bien, Mr. Satan? ¡Si se está bien! No, no, huye! No, huye! Pero el ni siquiera estaba respondiendo al otro yo... No te... ¿Cuántos p... ¡Ah! Y me pide tres más encima. Ya las tres se le cargan automático ya. ¿Qué? ¿Cómo que...? ¡No! ¡Va a ver! ¡Pasarte de...! ¡Cachate! ¡Ahí está! Sí, esa es la mano con el Mr.Satan. Usáis la bomba regalo y chao. Si con Mr.Satan es todo el rato, bomba regalo, bomba regalo, bomba regalo. Sí, esa se activa aunque el otro no te ataque. El otro se puede acercar nomás y con acercarse listo, bomba regalo. Pero vas a hacer que huir. Y ese es el problema que hubiera miedo acercarme mucho. Justo por cosas como esas. Listo. Creo que va a querer ir más de lo que esperaba. No, no se activó. ¡Es emocionante! Bien, ahí sí. ¡Loco! ¡Qué bien sabe! Esto también era parte del lore, ¿no es cierto? Este otro me va a tirar de puro picado el... No, bueno... ¿Por qué estoy huyendo? Literal me hubiera que... Literal tenía que hacerle el... Bueno, ya. Bueno, ya. Me la hizo el desgraciado. Me la hizo, nada que decir. Vamos. Una huida épica. ¿What? ¿Cómo que transmisión instantánea? ¿Cómo que combinación? Uy... ¿Este qué ataque especiales tiene? Falso coraje estilo del campeón. ¿Qué hacía falso estilo del campeón? Necesito huir, necesito huir, necesito huir. ¡No! ¡Uy! ¡Sí! ¡Acerca de bull! ¡No! Hay unas piedrecitas para prevenir que venga. ¡No! 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 A ver... ¡No! 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 ¡Loco! Me descolo tanto... Me descolo tanto... Me descolo tanto... ¡Mira, Vinter Satán! ¿What? ¿Cómo que? ¿Desde cuándo que viste a Stratán puede...? Quieres ser un investigador, ¿no? Creo que acá como amenaza el Goku a su hijo. ¿Querés ser investigador? Gana. ¿Quieres tener un futuro? Bueno, si mueres no tienes futuro. Hijo, ¿quiere llegar a ser un adulto? Bueno, si se muere nunca va a ser adulto. Un cabo el Goku. Es un momento muy de luz. Ahora vas a conocer mi verdadera velocidad. ¡No! 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 Superare los Kamehameha. Interesante filosofía. Me gusta esa filosofía de vida. Superare los Kamehameha. Muere. Y no se muere. ¡Lol! ¡Noooo! Menos mal. ¡Ay, mamá! Espérate. ¡Oye! Con razón la cuestión me anda mal, po. Me acabo de dar cuenta que no tengo el cable del internet conectado. Me estoy todo el rato repitiendo un wifi. De repente dije, ¿y por qué el OES se ve como muy naranjo, amarillo, rojo? Buenas, David. Sí, este es el 4. La última versión del 4. Ya, ahí sí. A ver si hay que mejorar la señal. No. Bien. No. No. ¿Qué carajo que Dillin? Como ya sonó muy emocionado. Y no en el buen sentido. No. 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 Bien. Ya. Llevo ventaja, llevo ventaja. Llevado ventaja. Llevado ventaja. A ver si es que logro mantener esa ventaja. No. No. Eso me estaba yendo mejor. ¿Qué de Nantes? Aprendí que de Nantes es una palabra 100% chilena. Uhhh. No. Bien. Aprendí que de Nantes es una palabra 100% chilena. Quería. Vamos. La pelea ha terminado. Vaya que obstinado. Entonces. La saga de... De Freezer es más larga entonces. Guardar datos. Si. Debes. Planeo. No. Yo. Si. No es un problema, pero... No. Ah. Todavía te diste cuenta ¿no? Ya tenemos puntitos para el canal. Ahora me falta pensar en recompensas nomás. La batalla me imaginaba. Insisto, el timing aquí ha sido interesante. Digo, ahora solo me falta pensar en recompensa y el otro me lo imaginaba. Ah, viene ahí. Se lo comió, comió, comió. Se ve vieja esa canción. Nadie podrá detener a Kochan, es el guerrero más fuerte cuando está dominado. Agachaste eso, ¿no? Ah, me la hice. Qué herido. Eh, baja, baja. Baja, sin esta nombre. Ah, bueno. ¿Cómo que lo estoy venciendo con un Kamehá? Eso es lo que te mereces, Cell. Al final, tú serás el que fracase. Esa es una de las cuestiones que me encanta del Average Jet. Que desde el principio te muestran los problemas de ira de Gohan. No es como que en el original lo pongan así como que de la nada se empieza a enojar y... Pero, no, lo hace como mucho más evidente ahí. Literal, lo pone al principio como parte de la comedia. Y termina siendo una parte importante de la... ¿Cómo que el...? ¿Cómo que el...? ¿Cómo que el... El Mazan Kozabó le gana al Kamehá? ¿Cómo que el Mazan Kozabó le gana al Kamehá? ¿Qué? ¿Qué me van a decir después? ¿Que el... Que el Dodon Pa' le gana al Kamehá? Nooo... Toma, muérete. Ay, no se murió. Ahora sí, muérete. Voy a ir cargadito para la siguiente. Obviamente... Listo. Perdido. Valten aquí. Heijikiretsumadano... Por que el Heijikiretsus... ¿Cuál era? Debe perdida. Ah, no, no. No, no no. No, 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 no. ¡Vamos a la gente allí! ¡Vamos a la gente allí! ¡Golkan! Entraron de la nada a mi pieza A ver, ven a pegarme Te tengo preparado aquí Bueno, ya No, no sirve Pese que el... Toma No, no sirve 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 Finalmente Zed va a mostrarnos sus verdaderas habilidades en esta manera. No señor Zell, no muestre nada por favor. Señor Zell, lo estimo mucho. No muestre nada por favor. Deje que lo venza rápido. Estimados espectadores, la cámara de televisión se ha descompuesto, pero espero que escuchen perfectamente mi voz. Creo que ya se lo deja ciego por un rato. Bueno, esperamos que lo deje ciego. No lo deja ciego. ¿Por qué nunca lo deje ciego? What? Creo que puedo haber hecho la explosión. Y el otro Tare está cargando energía más encima. Vamos. ¿La explosión? Well let's take 14 plusc. Pero claro que eso no ha recorriado en el pasadoстро que puedes ver en un balнос al ballpark. ¡Qué buen turno! ¡Los sentados! El juego 2007 de Alejandro. Alex QB? ¡Esto es su seguridad para! ¡Ah no! Eh, sigamos de historia. ¡Ay, bacán! No sé si me va a hacer el... Yo estoy jugando... Yo estoy jugando a esta porquería, y estoy mal de la mano más encima. LOL LOL ¿Cómo que le puedo pegar? Loco, todos los que se han visto en Dragon Ball saben que la técnica definitiva es quedarte lejos y tirar bolas de poder hasta que otro se canse. Al mismo tiempo, el que grita más fuerte tiene más poder. No, 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 no. Todos saben eso. ¿Cómo que pegarle? ¿Desde cuándo que en Dragon Ball Z se pega? No, 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 no. Bueno, pues alguien, Panning, que bueno en el juego. Jajaja. Ya, a ver, le voy a ir a pegar. Sí... Sigue. ¿Cómo que tengo la ventaja literal? Es probable que Gohan pueda ganar de la pelea. No sé, a mi me gusta hacer el choque de poder. No sé, a mi me gusta hacer el choque de poder. ¿Cómo que tengo ventaja? Yo tampoco. Vamos. Tenerle desproporcionado el ataque. La pelea ha terminado. Estás capaz de ser desesperado. Me acuerdo del Dragon Ball... El World Guide de Clash 1. Ese era... Ese sí que era complicado el... El modo historia. Ni siquiera por lo difícil... El... Ah, no sé. Jajaja. No, no me pedáis tanto, por favor. Jajaja. Parece como yo. Fue... Sí, está bien. Literal, yo soy de los noobs que se quedan lejos de tirar poderes. Noob ganará. La batalla comienza. La batalla comienza a la batalla. Como dejo el Crillen. No, Freezer, dono mano. Ya me tengo a Sai. Ya. Toma. ¿Cómo que puedo usarlo en tiro? Dale. Si es que dejo de spamear poderes. Y lo digo porque yo soy demasiado bueno para spamear poderes. Las semillas tienen un año. ¿Ya no tienes más semillas? Las hemos utilizado todas. ¿De verdad cuesta dos nomás? ¿Cuesta dos nomás? ¿Cuesta dos nomás? No solo la tierra va a explotar sino el sistema solar entero y no quedará a su vez. Ah, querida. Uy. ¿Cómo que me la esquivo? ¿Cómo la esquivo? ¿Qué le dijo que me la pude esquivar? Toma. Estoy hablándote con la ayuda de Kaiosama. Solo veo drogada esa cuestión. Si lo haces podrás ganarle a ese sujeto Ohokan. Te lo garantizo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto nos está ganando. What? ¿Qué? ¿Qué? 기분 acceder Aidez Aidez la Un poco No solo la tierra va a explotar, sino el sistema solar entero, y no quedará rastro de él. Osea que... Planea tirarme el... ¿Dónde estamos hoy? Te acuerdo lo que te hicieron pasar. No. ¿Qué hice? Estos pueden ser incomparables. Vamos. Venga a mi muerte, por favor. ¡Anda! Elimina al monstruo de Cell. Venga a mi muerte, el descarado. No, 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 no. Elimina al otro mundo junto con Kaiosama. Así que puríjate en la tierra, ¿de acuerdo? El tema a mi no me sirve el modo de entrenamiento porque me pongo... Me pongo tenso y dejo de... Un griego deforme. ¿A quién? Acuérdense de la brincha. Jajaja. 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 Vaya Goku. Jajaja. Jajaja. Vaya Goku. Tienes mucha resistencia. Si. Estos 7 días no hice más que entre la resistencia. Jajaja. 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 Ya listo. At them Panett. Jajaja. Tienes tu confianza. Por favor dígame que me puedo recargar tranquilo. No voy a poder. Bien dicho Gohan. No, no sirvió. Vamos. Un cabo el Gohan. Ya sabe que voy a perder. Estas cosas son incomparables. Creo que es lo que es que ni siquiera la PCR tenga confianza. Si estas viendo que estoy bien, ¿porque no vienen a ayudarme? Unos genios estos tipos. Bien. No. No. What? What? Como que? ¿Qué? ¿Cómo que logré todo? ¿Cómo que diga un hit y chao? Loco, literal, un hit me pega y chao. ¿Qué es eso que ustedes lo hacen? Es un legend más dramático. ¡Wii! Las hemos utilizado todas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Nadie está cuidando contigo. Terminamos con esto de una vez. Sus poderes son incomparables. ¿Le di? ¿Le di o no le di? ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Lol! Me voy a... Me voy a manchar tanto los botones... Yo le di hasta el botón de pausa. Si lo haces podrás ganarle a ese sujeto, Johan. Te lo garantizo. ¡No! ¡Carajo! ¡No es imposible! ¡Se lo está ganándole! ¡No me diga ahí! ¡Venga a mi muerte, por favor! ¡Anda! ¡Elimina al monstruo de Cell! ¡Perdóname, hijo! ¡Por confiarme durante la semana! ¡No! ¡Oh no! ¡Se él está ganándole! ¡No! ¿En serio? ¡Yo voy a divertirme en el otro mundo junto con Cayo-sama! Solo me dio raro eso. Es que tú dijértete en la tierra, ¿de acuerdo? ¿Cómo que se va a divertir con Cayo-sama? ¿Cómo se van a divertir? ¡Ah! ¡Nos canse! ¡Vamos! ¡Esos no es incomparables! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Buro es comer Cami-hab! ¿La ultima? Esto va a estar un poquito más complicado. Pero entiendo por qué. Pero insisto, me va a costar un poquito. Voy a esperar a obtener otra para el bestia. Bien. No pierdas tu confianza. Uy, si le hace más daño. Pero prefiero esperar a tener dos. Solo por tener la opción de la explosión. Explosión 2. No. 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 vamos a arrendar una vez, bueno mi mamá se lo va a arrendar una vez y ella está indispuesta en este minuto y voy a tener que estar yo atento, como que me entiendo, me entiendo no cabe duda que tu fuerza como ser perfecto fue extraordinaria, pero en este momento lamento informarte que yo puedo derrotarte y me voy a creer que gusté tener la mano derecha literal, ah si estoy en combo, literal estoy peleando como Gohan, con una mano menos, ahora si estoy manco no volveremos a cumplir en ese cielo jamás nos vemos Edan, muchas gracias por estar aquí bien desgraciadamente no permitiré que vayas al pasado con nada no, nadie puede ser capaz poderoso como yo, así que prepárate no tiene ganas de hacer eso Cel, eres desviado, así que jamás te perdonaré lo que hiciste, pusiste en grave peligro a mi mundo aprendí a hacerlo agarre, aprendí hijo de otro, literal me salieron de suerte gente, vengo al tiro, me voy a demorar un poquito, de hecho me voy a demorar un plato, pero por favor no se vayan, no se vayan me voy a hacer eso No, no se vayan... No, no se vayan la bendición no se vayan no se vayan no se vayan no se no se vayan no se vayan no se vayan por favor no se vayan Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.